El foco Patética Pero eso se acabó Estoy de vuelta Estoy de vuelta En serio De vuelta La vuelta real No la falsa Y tengo una conexión ya Tan buena Que aprovecho para spamear Estoy haciendo directos en Twitch Todos los días De 7 a 9 de la noche Hora de Venezuela Por si quieres seguirme un poco más Puedes pasarte por allá Dejar un follow Comentar si estoy en vivo Y todo eso Ya saben Todos los días De 7 a 9 de la noche Hora de Venezuela Pero de nuevo al caso Estoy de vuelta en Youtube Y esta vez Si es real Esta vez Si es de verdad Voy a ser más constante Lo prometo Lo prometo Pero Lo importante es que voy a estar aquí De nuevo para ustedes Sé que van a haber 5 personas Nada más esto Pero lo importante es poder estar Para esas 5 personas fieles Que me siguen desde hace tiempo Y que comentan Y que me escriben Y que vuelvo a subir video Y todo eso Así que todo esto para ustedes Voy a volver Voy a volver con constancia No sé si con un video diario Dependiendo Lo que si es que Los directos en Twitch Generan un poco más de contenido Contenido que puedo resubir A esta plataforma De Youtube Para así poder Tener un poco más De contenido constante En esta plataforma Pero bueno Sin más rodeo Vamos con la partida Que les traigo hoy La partida que les acabo de subir Pero es una partida En cuarteto Con Luis Con Mariana Y con el papá de Luis De hecho En Revir Island Que tuvo bastante entretenida Y hubo bastantes momentos de acción Momentos buenos Momentos malos Así que Ahí se las dejo Una partidita bastante corta Porque el audio Es un audio grabado En el Play Y a partir de ahora Empezaré a grabar en Discord Y será un poco mejor el audio Así que esta La resumí bastante Para que no se oiga Tan feo el audio Y a partir del siguiente video Prometo que lo haré por Discord Un audio muchísimo mejor Y además Para el próximo video Vuelve la cámara Este Repito No lo hice con cámara Porque estaba jugando De jiji jaja Con mis compañeros En Warzone Y en realidad Esto no era un video Para Youtube Pero salió muy buena la partida Y merece la pena subirla Entonces Para el próximo video Cámara Mejor audio Todo lo que sea necesario Para aumentar un poquito La calidad Así que nada Los dejo con el video Espero que les guste Una partidita bastante Entretenida Bastante bueno Bastante frenética Que si les gusta Espero que den su like Su sub Que comenten allá abajo Si son suscriptores fieles Que van a estar aquí En todo momento Así que bueno Muchísimas gracias Por ver el video Por ver la intro Recuerda pasarte por Twitch Estoy todos los días De 7 a 9 de la noche Hora de Venezuela Todos los días Todos los días Lo repito Todos los días Así que nada Espero que les guste el video Y hasta la próxima Adiós Caja 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 No puedo creer Que me alcance De curar Y a matar A uno En el techo Bajando 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 Por el techo Caja 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 Lo maté wey Tengo un lanzo a misil Que se venga el hijo Wey puta Ah no tengo bala No tengo bala Pero hay nadie No sé No sé No sé por qué Están disparando A lo mejor es de cárcel Desde allí Hasta allá No Aquí No lo vi Ah ok ok No puedo poder curar Porque me está disparando Ah Si son dos Ay Pídate ahí Luis No me levanten ahí No me levanten ahí Bueno no pude No me dio chance De matar Pero grito Sin placas uno Van bajando Van bajando Vienen 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 Aquí uno abatido Uno muerto ¿Y otro al otro? Arriba No abajo Matei que abajo Ah ok 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 El otro no abajo A ver Yo cubro con Con Rain Flashback Ayuda Mariana Voy 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 Te van te van Pártalo Muerto de uno afuera Ya lo vi No aquí 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 Te quedo en nada Una bala Está abajo Está abajo Uff Quédate ahí Para ir por mi luz Algo Ya mataron aquí para abajo Vamos acá arriba Cayó uno Cayó uno Cayó uno Cayó uno aquí Cayó uno aquí Hay otro Hay otro Dios ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no se muere? Ah guara Aquí adentro Aquí adentro Voy 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 A una bala Literal Buena Muy bien Muchachos Aquí abajo Hay otro Para ir Atrás 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 Ah Espera ¿No se aventaron algo? Luis compra UAV, Luis compra UAV y lánzalo para rotar Yo, yo traigo, yo traigo, ya lo puse Y con máscara sale el cojo Lina, cuidado Recarga, recarga Carcin, cuidado Gonzalo Él empezó a caer Ya lo tenemos aquí arriba, ahí está Este Tenemos uno aquí en el techo Ya cayó Caen, caen, cruzan para acá ya, ¿no? 15 metros, 15 metros noroeste Vamos rotando, vamos rotando Vamos rotando, vamos rotando Tenemos aquí en la zona a favor Lo tenemos en la espalda Hey, me mató Está en la casita Está en la casita Está en la casita Ah, está aquí, está aquí, está aquí Abatió uno Muerto Uy, tengo otro acá ¿Se está reviviendo ahí? No, aquí está Uy, en el techo Muerto Venga, tenemos chance 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 Ataque racimo aliado en marcha Va a ir por fuera seguramente Venga metros por detrás Venga metros por detrás Venga metros por detrás me voy a saltar ahí salto salto se metió muérete coño excelente buenísima coño ya ves si tienes que streamear le voy a hacer streamear coño mira el win y y